Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Calla en su cara el dolor De las que causa una espina clavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo por el que estaba fingido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra Esas canciones que llegan Que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percate que su ropa Era igualita a la mía Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba fingido Casi a punto de llorar Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percate que su ropa Era igualita a la mía Y al verlo yo Únicamente Vi que también me reía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Y la quien era la mía